El reloj marca las seis Y es preciso hablar con tres Yo a mi rival ya emité La casita que pensé Y la cierta de una vez Por mi parte quedate Con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo el maniquí Al que yo suele vestir Al capricho de tu hombre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Si sea tanto y siempre yo Perdona más tus errores Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo el maniquí Al que yo suele vestir Al capricho de tu hombre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Si sea tanto y siempre yo Perdonaba tus errores